A darle vuelta a Celías, ¿queréis? Para allá, para allá, aquí, al revés, al revés, al revés, al revés. ¡Gracias! ¡Gracias! No tienes que seguir, pero no tienes que seguir. Tengo que seguir, pero... Necesito una que arriba ahí. ¿Y si no? Si no está en itinacón allí, ¿no? Está en itinacón, ¿no? Está en itinacón. Sí. Sí. O, perdón, ¿y qué dirías? Pero sí. Pero bueno, por aquí, Mari, tens baixada, pero bueno. Y esperien más, también puño. Es un spa muy bonito. Es muy poquito. Yo creo que te rido, ¿no? Es así que arribaba. Sí, te ha ido a los llavos, pero no más. Pero no me ha ido a perxar los que se derrima, ¿sabes? No se te sabe. Sí, te ha ido a los llavos. No se te sabe.